...con Cicli, que me invitó muy cordialmente, yo pues dije, nada que hacer, o sea, hay que hacerle, de verdad, me emocioné muchísimo. Cicli tenía unas metas, eso se superó, eso pues obviamente deja mucho que pensar de la comunidad, de los creadores de contenido, de los jugadores, que se unieron justamente a esta actividad tan bonita, que pues era justamente apoyar con una donación a la Liga Contra el Cáncer de Rizaralda. Entonces, cuéntanos, ¿cómo nació eso? ¿De dónde se te vino la idea de apoyar una fundación así? Porque pues supongo que a la larga, en épocas decembrinas, uno dice, bueno, vamos a hacer una recolecta para tratar de ir a un barrio vulnerable y hacer una repartida de recursos, ya sea comida, sea mercadito, sea unos juguetes para los niños justamente, o incluso una actividad para que pues estas personas lo disfruten. Pero tú, ¿cómo llegas a esa idea de apoyar una Liga Contra el Cáncer? O sea, eso es otro nivel, eso es otro lado. Claro, bueno, inicialmente, no sé si seguramente, tú obviamente tú sí lo sabes, pero no sé si muchas de las personas que también en la entrevista lo sepan, yo soy paciente ocológico, es decir, he sido diagnosticado con un cáncer con el cual obviamente aún estoy en tratamiento, pero entonces he tenido, o sea, a mí, por ejemplo, en la Liga Contra el Cáncer de Rizaralda fue donde me hicieron las primeras biopsias, la cirugía que tuve, también varios de los tratamientos a los que he tenido que asistir. Entonces, digamos que conozco, pues, o sea, cuando tú entras, hay un lugar donde tú ves como una pared donde están las donaciones y todo eso, y obviamente estando allá tantas horas, escuchas y te das cuenta de los procesos que están haciendo allá, ¿cierto? O sea, ellos están construyendo, por ejemplo, una nueva sede en ese momento, porque la que hay en el centro pues ya no da abasto por la cantidad de pacientes oncológicos que hay. Entonces, ellos están construyendo una nueva sede en otro lugar aquí también, o sea, en la ciudad, pero pues en otra parte. Y para eso están recogiendo, pues, muchos de los recuerdos actualmente que ellos reciben. Entonces, eso por un lado. Y segundo, durante mi tratamiento hubo una vez que a mí me tocó ir a Cali a recibir un tratamiento de radiación. En el tratamiento de radiación que yo recibí me tocaba quedarme a ir dado como tres días en un cuarto. Entonces, te dejan a ti, porque obviamente pues tienes, primero tienes, estás emitiendo radiación tú y eso es dañino para las otras personas. Entonces, te dejan, por ejemplo, toda la comida y todo, te lo dan así súper esterilizado, te lo dejan en un lugar así como afuera de la habitación, la persona entra, te deja tu comida, entran así con trajes radioactivos, te dejan la comida en un lugar y se salen, y luego tú tienes que salir del cuarto y recoger la comida como en ese lugar medio, y luego entrar al cuarto. Entonces, digamos, yo de esta manera viví lo que es estar en una situación así, y eso solamente fue un tratamiento de tres o cuatro días. Ahora, no me quiero ni imaginar la gente que tiene que ser radioterapias o quimioterapias mucho más agresivas, en donde tienes que estar todo el tiempo aislado a ese nivel, porque cualquier picadura, infección, gripa, lo que sea, se puede matar porque estás inmunosuprimido, claro. Entonces, es muy agresivo, o sea, mentalmente es muy fuerte tener el choque de que tú tienes una percepción del mundo de cómo es y de cómo es la vida, y después tú tienes que estar en un cuarto aislado de todo porque si no puedes morir. Entonces, pensar en cosas como esas y en las personas que tienen este tipo de situaciones, sobre todo en esta época, que imagínate, es mucho más difícil tener que pasar la Navidad o el Año Nuevo solo en un lugar, porque por tu vida, literal, y eso más bien sumado a la pandemia, claro que es mucho más peligroso para ti como paciente. Entonces, nada, eso, la idea nació por ese lado. Hace mucho rato yo tenía algo como eso en la cabeza, de poder utilizar el poco o mucho reconocimiento que tenga en la comunidad actualmente, pues para buscar ese tipo de iniciativas, para poder aportar de alguna manera. Si desde lo poquito que yo he podido lograr profesionalmente, puedo ayudar así, quizás pueda inspirar a otras personas a hacerlo. Y sobre todo, pues yo siendo también una persona que está viviendo ese tipo de tratamientos. Entonces, como que también un mensaje para ellos, para las otras personas que tienen este término, de que a veces uno puede seguir saliendo adelante y seguir teniendo esperanza y teniendo fuerza para enfrentarlo, porque la verdad que es muy difícil tener que, no sé, la incertidumbre que tú vives es muy grande. En cualquier momento puedes tener un diagnóstico peor o puede que un tratamiento no te esté funcionando o, no sé, los tratamientos se empiezan a que caiga el cabello o a que ya te pierdas el apetito, pierdas muchísimo peso rápidamente. Hay muchas otras variables que te asustan y te preocupan en ese momento. Entonces, como intentar también darles un poquito de esperanza a esas personas de que yo soy como ellos y yo puedo intentar, yo estoy intentando hacer algo para ellos también. Entonces, que ellos lo hagan por ellos mismos es como parte del mensaje que yo intento también dar, ¿cierto? Sí. Nada, eso. Entonces, esa fue la razón por la cual salió todo el proyecto, pues porque entiendo cómo funciona y tuve la suerte, pues, de invitar a muchas personas y mucha gente muy reconocida se sumó a la actividad, que eso a la vez ayudó a que fuera más conocida, que las personas se involucraron un poco más, sobre todo porque intenté traer gente que fuera, pues que tuviera comunidades muy sanas, ¿entendés? Entonces, no, gente, hay muchos creadores de contenido muy grandes, pero que tienen sus comunidades bastante tóxicas, que vienen de flamear o de reírse de la gente o así. Sí, no, nada. No es lo que yo quería para la propuesta que tenía, sino gente que tuviera, la verdad, comunidades muy sanas, muy tranquilas. Y creo que la verdad salió muy, muy, muy bien, mucho mejor de lo que esperaba. Y bueno, no sé, ojalá, espero, que no sea la última vez que pueda empezar a hacerlo como eso, más esporádico, o sea, menos esporádicamente, sino como más continuo y quizás en otro año o así, que se convierta en algo. Imagínate, no sé, por ser alguien soñador, que eso se convierta en un evento anual y cada vez hayan mejores creadores de contenido más grandes o gente internacionalmente mucho más conocida que según a la causa, obviamente el impacto es mucho más grande. Claro, total. Y puedes ayudar mucho más. Entonces, nada, eso. Yo la verdad que quedé sorprendido con el resultado del proyecto porque no me imaginé que fuera a ser tan enorme. Y nada, estoy ya, de hecho, ayer tuve una reunión con la chica de marketing de la liga que me está explicando más o menos cómo es el proceso y todo eso para poder hacer la entrega de la donación y pues como cuáles son las mejores opciones o las mejores maneras y los diferentes rangos que ellos tienen de las donaciones porque ellos reciben donaciones en efectivo o en especie o en cuartos o en equipos o en, bueno, ellos tienen como sus diferentes niveles y a partir de cada categoría es como un evento diferente de la entrega. Ah, ok.